¿Cuál es la ecuación? Si todo esto es igual a cero, tendríamos el potencial estándar y es el que estamos usando en la ecuación de energía. Es el que ustedes midieron en su experimento correspondiente. Lo que ustedes obtuvieron fue esta pérdida, que predice en la ecuación de energía que sea de menos 59 miligoltios entre cada orden de magnitud o cada valor de la escala de pH y cada valor logarítmico. pH1, pH2, pH3, pH4, pH5, que serían 10 a la menos 1 de protones, 10 a la menos 2 molar de protones, 10 a la menos 3 molar de protones, pH4 sería equivalente a una concentración de 10 a la menos 4 molar de protones. Y supuestamente la diferencia de potencial entre cada uno de estos sería de 59 milivoltios ya pasado al logaritmo decimal. ¿Correcto? Traen por ahí sus datos del laboratorio. ¿Cuánto les dio la pendiente? Esa pendiente es la que corresponde a esta caída de protección entre los dos. Neres predice que es de menos 59 milivoltios, pero ¿cuánto les dio? Realmente entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3, o entre 10 a la menos 3 y 10 a la menos 4 de concentración de ácido brédico, ¿les dio 59 milivoltios de diferencia? 50. 50. Muy buena respuesta. Muy buena. Acá siempre se obtiene la diferencia de voltaje entre una lectura y la otra, es menor de 50 milivoltios. Entonces ese electrodo, ¿anotaste cuál era? El número de inventario, para que lo pidas en la próxima práctica. ¡Chin! Sí, porque tienen que anotar el número de inventario. La próxima vez que tengan práctica de laboratorio, pidan ese pH metro y ese, con ese electrodo, porque quiere decir que está funcionando muy bien. Bien, prácticamente nunca llegamos a los 59 milivoltios ideales. Además recuerden que la constante involucrada depende de la constante universal de los gases ideales. Y estamos trabajando con iones reales. Entonces siempre hay una diferencia, nunca se obtienen 59 milivoltios. Entonces, el electrodo básicamente lo que tiene es una membrana semipermeable, ya no pasa por cualquier cosa, de vidrio, que interactúa con los protones. En los vidrios que son silicatos, los silicatos que tienen cargas negativas, los protones viajan hacia el ámbito. Gracias. 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 No, ya no sé, es que ya no. Ok, entonces, es un sindicato. Y los sindicatos son aniónicos, cargas negativas. Además, los protones, cargas positivas, es por eso que el electro para pH se pudo hacer con una membrana de vidrio. Pero a su vez, no solamente se adhieren los protones a las cargas negativas del vidrio, sino que llegan a permear. Y reaccionan con el electro, con este filamento que es un filamento de clave. Y con este, esta es una de las semicetas, que está conectada a otro electrodo que tiene un pH, un potencial eléctrico fijo. Entonces, la diferencia entre el potencial eléctrico del electrodo paralelo, o se le llama de referencia, es lo que calcula el aparato respecto al potencial eléctrico medido por la oxidación del cómodo y el cómodo de la plata. La plata reduce al protón, entonces la plata se oxida. Y la oxidación del cómodo de la plata es proporcional a la concentración de hidrógenos. Entonces, midiendo esta diferencia de potencial el aparato, esta diferencia de voltaje del aparato, es que extrapolando a la ecuación, a la gráfica de Nést, midiendo el potencial, calcula en el circuito electrónico el valor de pH y es el que aparece. Esto ya está programado desde los circuitos del aparato, por eso son pHímetros. Sin embargo, con este mismo circuito y de hecho con el mismo electrodo de hidrógeno, se podrían medir otros diones que también interactuarán o que se adhirieran a la grana de vidrio y que pudieran oxidar a la plata del kilómetro de hidrógeno. Así es como se han podido hacer hidrógenos para otros iones, simplemente cambiando la naturaleza de la membrana, la composición química de la membrana, del bulbito, con diferentes compuestos que permitan el paso de iones específicos. Incluso se han hecho algunas membranas a las que se les empeven, se les meten en el material que está hecho, se les meten otros compuestos químicos, algunos incluso pueden ser hasta proteínas que son afines por algunos, por el elemento químico o por la molécula que no quisieran. Se une, hay una oxidación o reducción de ese receptor de membrana que a su vez se oxida o se reduce respecto al alamblito o el elemento metálico o el filamento metálico que está conectado con otro electrodo de referencia. Es por eso que en sí, a diferencia de lo que sería una pila eléctrica, una pila, como la pila de ruta, que no son más que dos metales con diferente potencial de oxidación, están inmersos en una solución con iones que a su vez van a estar oxidando o reduciendo por los metales y cerrando un ciclito. Eso sería una pila. En el caso de los electrodos, los sistemas de ingeniería ya son más complejos como la composición de estos elementos, componentes, vaya la redundancia, el ionasmo, la redundancia, los componentes que componen la composición. ¿Esto qué quiere decir? Cuando uno tiene una, por ejemplo, una pila típica de gotas, se pone azúcar fúrico, se pone zinc, se pone cobre, y el zinc y el cobre se oxido reducen. Pasando los iones y los electrones de un metal lado al otro, aprovechando los iones del ácido, los iones sulfato y los iones hidrógeno, del ácido sulfúrico. Ahí tendríamos, vamos a decir, cuatro compuestos iónicos. El cobre ionizado, el hierro, el zinc ionizado, si nos de dónde salió el hierro, eso ya para quimia. El zinc ionizado, el sulfato y el protón donado por el ácido sulfúrico. Entonces, en una pila sencilla, como tan simple, tan aparentemente simple, como la típica pila derivada de la de volta, tenemos cuatro iones, cuatro componentes iónicos. En un sistema de electrodos para medir, tenemos varios compuestos, varios elementos de la seda. De hecho, aquí lo que estamos mostrando es, por ejemplo, la plata del metal, de hecho, podemos decir sólido. Se pone además otro segmento de plata a la que se le ha añadido cloro, se ha formado cloro de plata, también sólido. Adentro de la membrana del pulvito de vidrio, hay una solución concentrada de cloro de potasio, que es la que de hecho le pasan los electrones de la plata al protón. No es la plata directamente, sino que entre la plata y el protón, hay cloro de potasio. Acuoso, o solución. Luego, hay una solución de, ácido, suele ser ácido, no ir, aquí se pone como un ácido general. Luego está la membrana de vidrio, silicatos. Y además, hay que recordar que el silicato no está solo. El silicato va con un cation acompañante, típicamente, silicato de sodio. O sea, está el anión silicato y el cation sodio. Luego está la solución problema. Y si es biológica, olvídelo. Si es un fero biológico, si es un medio biológico, la composición es caótica. Y luego, esto que está con una cerámica es el electrodo de referencia, que a su vez tiene su propia composición. El electrodo de referencia más comúnmente usado es uno que recibe el nombre de calomel. Ese revisa en los libros, que es el que complementa los libros. Tiene una parte de la composición química que también incluye un filamento de curvo de referencia. Entonces, así es como funciona un electrodo de pedagógica. Y pensaban que era sencillo. Si nada más lo pido, lo prendo, lo conecto, lo conecto, lo prendo y lo calibro. ¡Ya! No, pues no. La realidad es bastante más compleja. Bueno. Ok. Este, esto no lo vamos a usar. Vamos a lo que estábamos en la mecánica cuántica. Básicamente, lo que nos interesa es esta ecuación. Esta de aquí. ¿Cuál fue el experimento que hicieron entonces el lunes? El lunes. El miro para el que se han pasado. Hoy es lunes. ¿Qué fue lo que hicieron? No, ¿cómo se llamó el experimento? ¿Qué fue lo que hicieron? ¿Cómo se llamó el lunes? Fusieron a la forma del mecheo de bunsen? O que no fuera la forma de un serillo, o la forma de una mugata. De hecho, bunsen y kirkos se quemaban las pestañas. ¿Qué es algo más? Para diseñar este llamado mecheo de bunsen. Para... Ellos trabajaban en la industria minera del carbón en la Gran Bretaña y estaba buscando la forma en la que se revisaba la pureza del carbón era quemándolo